de hoy en la casa de los famosos. Bueno, para comenzar esta primera semana ya les llegó el síndrome del nominado. Agustín rápidamente fue a pedir votos directamente a su fandom, ya que menciona que ya están acostumbrados a esto de las votaciones y todo esto, así que pide que voten, menciona que no está para nada nervioso. Posteriormente de esto, lo que es Paola menciona que está hasta la madre y que venía a ver esa nominación hacia ella, por lo cual estando presente Adrián Marcelo y Mario Besares menciona, yo sé que los cuartos ya están bien marcados, así que sí sé por dónde vino, haciendo referencia a que la nominaron. Posteriormente lo que es Mario pide directamente al público que voten por él. Como sabes, para nada le gustó a Mario que Shanit le dijera que cuando iban a hablar directamente si él puso o no a Paco Stanley, por lo cual lo que fue Adrián Marcelo menciona es que Shanit también se mama haciendo esas preguntas. ¿Cómo le vas a ir a decir a Paco si lo pusiste o no? Posteriormente a esto, lo que es Brigitte se ha dado cuenta y presente que sí, los votos en contra directamente hacia ella fueron por parte de su cuarto. Menciona que siente que está durmiendo con el enemigo porque ve al cuarto mar y sabe muy bien que no y menciona a Brigitte que esto es como si fuera una luz, ya que menciona que cuando tú ves una cucaracha no te importa, pero si ves algo que brilla, en este caso ella, todos quieren ir hacia esa luz, hacerla menos, apagarla y menciona a Brigitte que sabe muy bien que es por los seguidores que tiene, el apoyo que tiene y por eso cree que era nominado porque es fuerte, por lo cual el público se está inclinando en sacar a Agustín o sacar a Brigitte, pero vamos a ver a quién salvan, recuerda que la salvación también va a depender mucho de esto, sin embargo Brigitte sí, se ha dado cuenta que su propio cuarto ha votado por ella, así que ya no quiere estar con el enemigo durmiendo ahí, así que vamos a ver lo que sucede, recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo video.